Muy buenas gente del planeta tierra, estamos aquí en un nuevo video para el canal Y hoy vamos a seguir con la trayectoria de Fórmula 2012, gran premio de Monaco Atención que este gran premio puede ser una auténtica locura Sabiendo como se me da Monaco, pues puede acabar o muy bien o muy mal Este video puede ser o muy corto, o normal, o extremadamente largo Así que veremos, he estado practicando últimamente en Monte Carlo Yo creo que me puede llegar a ir bien, pero no digo nada No digo nada y vamos ya a por la clasificación Dejar un buen like si queréis que siga con la serie Y vamos allá, vamos a por el gran premio de Monaco Sexta prueba del mundial, recordad que llevamos ya unos cuantos puntitos que conseguimos en las primeras carreras En el anterior gran premio no nos fue muy bien Y seguimos una buena basada ya, pero luego cometimos errores y perdimos plazas Y en este gran premio va a ser primordial la clasificación y la salida Porque adelantar va a ser imposible Y luego defendernos Vamos a poner carga de aerodinámica aquí Y vamos a la pista ya Los reglajes y eso no me entiendo mucho todavía, o sea No soy experto en reglar el coche todavía Soy un poco nube en eso Se pone en plan la aerodinámica del coche En plan los alerones y tal Y empezamos, genial Lo volvemos a intentar que tenía el control de tracción quitado Ahora sí que debería ir mejor si juego con el control de tracción, ¿vale? Soy un poco... Si soy malo ya os lo digo, o sea Otra vez, ¿pero qué pasa? Si lo estoy haciendo bien Por fin Vamos a ver En este vídeo sí que casi no voy a hablar para estar concentrado Vamos hacia ahí, al túnel Nos había puesto el DRS Fallo mío Y no lo estamos haciendo mal Casi se nos va, pero no pasa nada Vamos a clasificar bastante bien Perdón por exaltarme la curva O sea Me las voy a exaltar unas cuantas veces O sea, mientras que no me penaicen Uy va No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada No pasa nada Uff Bueno Por delante de Riquiardo y de Dierre Esta no está mal No está mal Se enciende las cinco luces Arranca el Gran Premio Bueno, vamos a ver cuántas posiciones podemos ganar en la salida Por ahora salimos bien Vamos a ver cuántas podemos ganar en la primera curva Cuidado, cuidado, cuidado Que nos vamos No pasa nada Estamos detrás de Groshan Vamos a ver Una remontada Has tenido sus curvas Bueno, 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 bueno Vamos a ir por fuera de Felipe Massa Uff Que buena salida Que buena la salida Dios mío Uff Nos metemos aquí por dentro de Michael Uff Pasada A Michael un poco arriesgado Me la ha jugado Y ahora no sé cuánto voy a hablar durante la carrera Porque Hay que estar muy concentrados aquí Para no chocarnos Ni liarla Oye, lo estamos haciendo bastante bien En estas primeras vueltas En estos primeros metros Vamos séptimos Pero luego ya Igual se me empiezan a acercar Aunque es Mónaco Igual no se me acercan tanto Lo he estado practicando últimamente Y No se me da de todo mal Tenía vuelta completada Cuidado, no lo trompeamos aquí Como en la clasificación Retraimenta Nos estamos alejando desde detrás Pero los celulares Pero los celulares se me están alejando Así que Ya se puede utilizar el DRS Uy Ahí Que nos pasa lo de mal clasificación Uff Casi hacemos un piquet Casi hacemos un piquet Uy Casi nos vamos al muro Casi nos vamos al muro Pero No pasa nada Voy a ver Ya se me ha ido a Francia Pero Nos estamos alejando un poco de Michael Vuelta número 5 Se nos va un poco detrás Pero no pasa nada Guau Que buena ha sido esta vuelta Por Dios Que bonita ha sido esta vuelta Lo estamos haciendo bastante Bastante mejor De lo que De lo que pensaba Guau A punto hemos estado De tocarnos con el muro Ojo que Que no está todo dicho Todavía Estamos séptimos En cualquier Uy Que suerte hemos tenido Que suerte hemos tenido Uff Otra vez Lo dicho Disculpadme si Si no hablo mucho Pero es que estoy muy concentrado No quiero chocarme No quiero chocarme En este circuito Es muy fácil chocarte Salvemos detrás de Epic A la de Epic No nos vamos a arriesgar aquí A levantarlo Me he arriesgado Igual en las razas Es el sitio indicado Pero tampoco quiero que me haga perder mucho tiempo Están parando en boxes Me parece No nos vamos a arriesgar No nos vamos a arriesgar Salen de boxes A ver A ver Los chocos de concurridos En estos momentos Ojo con el tráfico En la salida del T-Play Ahí Salen por detrás de Michael Pero igual le podemos adelantar Mientras solo hayamos perdido la posición con Michael No pasa nada La semana que viene Subiré memes Adverto Va a ser la edición más larga de los memes Cuidado Y a partir de ahora Si salimos por delante de los otros Deberíamos aguantar en esta posición A ver Masa Vamos a ir por delante de nuestra Pero vamos a intentar Buah Estás salimos mucho más cerca Podemos adelantarle ¿Qué crees que voy a intentar hacer? Buah Y me deja el exterior Muchas gracias Felipe Buah Por fuera Por fuera Qué pasada Qué pasada Qué pasada La de Michael ha sido un poco sucia Pero esta sí que ha sido más bonita Y ni tan mal Uff Esta vez me ha sido un poco mal A T-Camp Pero no pasa nada Uy Buah Cogemos un poco el muro No pasa nada No pasa nada Con este poco de daños No va a pasar nada No vamos a perder ritmo ni nada ¿Ves? Si os tiene alguien delantero Esa parte del galón Guay Ahí alguien se ha ido por fuera Creo que es Michael O Masa No Masa se ha ido fuera Pues fuera de carrera Masa Uff Última vuelta Tengo gente Bastante gente detrás Así que si comete un error Me puede sentenciar La carrera Ahí vamos Tengo a Michael pegado detrás Pero no va a hacer nada Uff Que bien No es igual Nos volvemos en largos Ahí Uff Lo es Vamos a asegurar Batón Gana la carrera Creo que yo también gano En España Me parece Si no recuerdo mal Batón está bastante Los McLaren En este juego Están bastante bien Están en forma Los McLaren Pero ahora Y haga lo bueno Últimos metros Ya Vamos Con cuidado Rascas Con cuidado La última curva Y allá entramos Recta de meta Séptima posición Igualamos El resultado De Bahrein Seis puntazos De nuevo Carrerón De nuevo Bastante Bastante bien Cobalainen Acabado Décimo octavo Ya se acaba La carrera Victoria Para Batón Hammito Segundo Vete Tercero Anonso Cuarto Weber Quinto Recon Sexto Y nosotros Séptimos Muy bien Muy Muy bien El único abandono De masa Que no se Que le ha pasado Y luego Ando Blau A Checo A ver Tiene algún toque O algo Checo No se Y bueno Vamos a ver Como se queda El mundial Y dejaremos Ya hasta aquí El vídeo Hamilton Está líder Mundial Batón A 11 puntos Alonso Está tercero Por delante De masa Los Red Bull Fíjate Weber Quinto Y Betel Séptimo Por detrás De Kimi Raikkonen Y ascendemos A la Segunda Posición 14 Puntazos Y por detrás Justo De nuestro Querido Pastor Madonado Así que nada Chicos Esto ha sido Todo para hoy Si os ha gustado El vídeo Dejar un buen Like Suscribiros Y nos vemos En el próximo Vídeo Hasta luego